Buenos días a todos, queridos hermanos, aquí por YouTube que vamos a hacer el exorcismo del agua y de la sal. Vamos a exorcizar agua y sal y a través de este exorcismo que llegue a todos sus hogares, a Perú, a Colombia, que llegue a todos los países donde no pueden exorcizar los sacramentales. En esos momentos, Señor, bendice también a todos tus hijos que van a ver este video y que van a exorcizar sus cosas. Pero ojo, este exorcismo de agua y sal y sacramentales, ahí metemos las uvas, ahí metemos las miel, ahí metemos también las imágenes y las imágenes se van a meter y se van a exorcizar todo. El agua, sal, todo, las zampas es que la hicieron, toda la medalla de San Benito que son exorcizadas, todo se va a exorcizar en esos momentos. Ojo lo que les voy a decir, este exorcismo esto es de San Benito, lo vamos a exorcizar, pongan sus medallas, pongan todo. Ojo, esta agua, este exorcismo que se va a hacer en estos momentos no son para los brujos, para que ni se metan en los que no les importa, porque este exorcismo no es para ellos y en ellos no va a ser efecto. ¿Sale? Por si conocen a un brujildo, mejor que ni se meta. ¿Sale? Entonces voy a hacer este exorcismo para todos sus países, especialmente Perú, que no hay exorcistas. Dentro de Europa también no hay exorcistas, dentro de México no hay exorcistas o no hay sacerdotes que hagan el exorcismo de los sacramentales. ¿Sale? Pero para ustedes la bendición trasciende hasta todos sus países, hasta Japón, porque nos dijo esta... Hiromi. Hiromi, que se iba a conectar también. ¿Sale? Entonces, esta llega hasta Japón, hasta los países que tengan que llegar, ustedes confíen en el amor y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que los ama así como son ustedes, y que esta bendición les llegue hasta allá. Aunque no se conecten en vivo, Padre. Sí, aunque no se conecten en vivo, esto va a trascender. La bendición de los sacerdotes trasciende hasta donde sea. ¿Sale? Aunque ustedes no se conecten en vivo, porque nos han dicho que no tienen tiempo de conectarse, conectarse, pero cuando vean el video, para gloria de Dios, en ese momento, pongan sus cosas y sí es válido. ¿Sí? Nada de que, es que por aquí no es válido. No, sí es válido porque se está haciendo en plena unión sacerdotal con Cristo aquí en el altar. ¿Sale? Entonces les aconsejamos que pongan todas sus cosas para que sean exorcizadas. Empezamos. En nomini patres, fili ete, spiritus santi. Amén. Exorcizo, criatura del agua. Por el Dios vivo, por el Dios omnipotente y por el Dios que nos da la vida. Exorcizo, en estos momentos también, la medalla de San Benito. La zampa, las uvas de San Damián, queden exorcizadas. Todas sus imágenes, todo lo que en ellos, para gloria de Dios, recaigan en sus hogares. Y donde quiera que este exorcismo llegue, se rompa lo que no es de Dios, para que queden libres los hogares y puedan utilizarlos como a ellos les convenga. Para la salvación de nuestra alma, todos los cristos, todos los cristos que estén puestos, quedan exorcizados. Imágenes de San Benito, las zampas, si es que la hicieron o la quieren hacer. También los rosarios, queden exorcizados. También en estos momentos, todo el agua que ustedes pongan y el aceite que pongan, quede exorcizado. Para que ese aceite sea con olor a sanación dentro de los hogares. En el nombre del Padre Creador. En el nombre del Hijo Salvador. En el nombre del Espíritu Santo Santificador, que ha de venir a juzgar al mundo por el fuego. Y pido a Nuestra Señora de Fátima, que ponga su manto sobre esta agua y sobre las aguas que se van a poner allá con nuestros hermanos, para que sea con olor a rosas. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Exorcizo, criatura de la sal. Todas sus sales, toda la zampa, todas las medallas de San Benito, queden exorcizadas en estos momentos. Exorcizo en estos momentos, criatura de la sal, por el Dios vivo, por los impotentes, por los que nos dan la vida. A que te hagas sal exorcizada. Donde quiera que esta sal caiga, enemigos, nuestra salma salga huyendo. En el nombre del Padre Creador. Hijo Salvador, en el nombre del Espíritu Santo Santificador. Que ha de venir a juzgar al mundo por el fuego. Y fíjense lo que voy a hacer, ustedes también lo van a hacer. A ver, la sal le van a echar tres veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así le van a echar el agua ya cuando la sal esté exorcizada. Y bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todas las imágenes, escapularios, imágenes de San Benito que queden exorcizados en los lugares donde las personas no puedan ir a presentar sus cosas. Para exorcizar en esos momentos que este video trascienda hasta donde tiene que trascender para que quede exorcizado todas sus cosas. La zampa, las uvas, todo en estos momentos sello con el poder de la sangre de Cristo donde van a poner las uvas también. Y esas uvas y la zampa y todos los alimentos que ustedes están por comer y por convivir con sus hermanos. En el nombre y patria, es fili ete Espíritu Santi. Amén. También le van a poner tres de sal al aceite, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La que ya se exorcizó en esos momentos. ¿Vale? Pasamos al otro. Bajen por favor su agua. Bajen por favor.